¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque allí me duele un tanto y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el mar lo que me gano Porque soy cada voz que se niega o será Te proclamo Buenos Aires mi ciudad Aunque me des la espalda de cemento Me mires transcurrir indiferente Te quiero Buenos Aires y a tu gente Y entre tu gente sin querer te encuentro Me encuentro porque soy cada voz Que se niega o será Te proclamo Buenos Aires mi ciudad Porque soy cada voz que se niega o será Te proclamo Buenos Aires mi ciudad Soy mi ciudad Mi ciudad, mi ciudad vigente, mi gente También ustedes, mi gente Muchísimas, muchísimas gracias Por habernos escuchado Muchísimas gracias por respetar en este cálito A mi ciudad vigente Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias A mis puertas, mira.